En las desoladas calles de la burra apagada, es imposible caminar sin estar constantemente en el tono de alarma. El más íntimo sonido por desastres oídos puede significar peligro. Los pasos vacíos suelen indicar el acecho, ya que sus catafundan y migran en el suelo, no exponen el adhesivo al complicado. Ninguno de los pasos debe ser ignorado de todas formas, y es fundamental para uno materno saber oír y diferenciar a los pasos. Porque un sonido no recibido, podría significar la muerte. Señoras, por favor, si las preguntas son de estar igual, no voy a hacer más declaraciones, ¿estamos? No tengo que decir que no lo veo, es que no lo veo. ¡Maldito! ¡Maldito! Gracias por ver el video.